Ha llegado al fin el día en el que Warzone 2.0 llega a nuestras consolas y en este video te voy a mostrar cual es el rendimiento y que tal se ve tanto en Xbox Series X como en Xbox Series S. El título en ambas consolas está rondando un espacio de 110 GB. Hay que recordar que a diferencia de Warzone 1 o la anterior versión, este juego ya está optimizado para la nueva generación, por lo tanto tiene que ir instalado forzosamente o en su consola o también podría ser en la tarjeta de expansión de Seagate. Vamos a empezar con la versión de Xbox Series X, la cual tiene una resolución 4K nativa y 60 FPS. Me parece que también tiene una forma de jugarse a 120 Hz con una resolución de 1440p. De momento no puedo probar este título en esa tasa de cuadros por segundo, pero lo vamos a ver en su versión estándar que son 4K 60 cuadros por segundo. Como vemos ahora estamos situados en un nuevo mapa completamente distinto y que para mí es bastante mejor que el de Warzone 1. A mí me gustó bastante las dinámicas que trae ahora este nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 y también se incluyen en Warzone 2.0. Me parece que es más rápido, es más dinámico este título y sobre todo también los gráficos lucen bastante bien. En Series X al parecer los gráficos están en una calidad media o alta, aún así me parece que está muy bien definido y la resolución le ayuda bastante. Este juego tiene más detalle gráfico que su versión anterior y además la optimización al parecer es muy buena. Tenemos varios modos de juego, tenemos DMZ Warzone, tenemos tríos, tenemos el Battle Royale normal y también un Battle Royale en tercera persona. Primero vamos a jugar el normal, el Battle Royale clásico y es que sinceramente luce bastante bien. También el Gulag está renovado y en esta ocasión vamos a jugar en parejas para poder ganar las partidas en el Gulag y poder reaparecer en lo que es el Battle Royale. Pero hay que recordar que solamente tenemos una oportunidad en todo el juego, así que si nos mandan al Gulag tenemos que ganar sí o sí. Conforme al rendimiento en el modo de primera persona creo que todo el tiempo se ha mantenido a 60 cuadros por segundo. Pudiera tener unas leves caídas pero no se notan para nada. Lo que más me gustó de este lanzamiento es que a diferencia de otros juegos como el tan famoso Overwatch 2 no tuvo errores de servidores. A pesar de que también es un juego gratuito ya que hay que recordar que solamente Call of Duty Modern Warfare 2 lo que es su campaña y su modo multijugador son de pago. Warzone 2.0 al igual que su versión anterior es gratuito. Y prácticamente no ocupas tener ni siquiera pagado Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. Así que ahí estuvo muy bien. Ahora nos pasamos al modo de tercera persona el cual personalmente me ha gustado bastante. Creo que este tipo de Battle Royale va a refrescar a este título. Es más fácil al menos para mí encontrar enemigos ya que tenemos más amplitud de visión. Las animaciones están muy bien logradas de los personajes y prácticamente la resolución es la misma. Estamos jugando a 4K nativo con una tasa de cuadros por segundo a 60 FPS. No tenemos caídas aquí creo que he notado menos caídas. Por lo tanto me parece que es un nuevo modo de juego bastante bien trabajado. Pero eso sí tengo que aclarar que a diferencia del Battle Royale normal o el clásico aquí se batalla un poquito más en encontrar partidas. Tal vez porque la gente no está muy acostumbrada a jugar este nuevo Battle Royale o porque en mi caso cuando yo grabé este video era unos minutos después de que se lanzó oficialmente el juego. Tal vez no hay mucha gente jugándolo al menos en ese modo pero encontré partidas. Tal vez tardó un poquito más que en su forma clásica de Battle Royale pero encontré partidas. Ahora pasamos a Xbox Series S y es que aquí me sorprende bastante el rendimiento ya de Warzone en esta consola. Hay que recordar que la versión anterior era una versión retrocompatible por lo tanto la resolución andaba rondando los 1080p y 60 FPS. Eso en Warzone 1. Aquí tenemos una resolución de 1440p y 60 FPS. Parece también que va a tener un modo de 1080p a 120 Hz. Digamos que es 1080p dinámico para mantener esa tasa de cuadros por segundo. También de momento no les puedo traer en este video. Pero lo vamos a estar jugando en su versión Battle Royale normal y en su versión de tercera persona a 1440. 40p y 60 FPS. Ciertamente el juego tiene una resolución bastante buena y unas texturas más o menos calidad media. Creo que en Series X se alcanza a ver un poquito mejor sobre todo también por la resolución y por la calidad de texturas. No obstante, me parece que en esta consola luce bastante bien. El rendimiento, al menos en el Battle Royale individual, en primera persona, no ha habido ningún problema. Todo el tiempo hemos estado a 60 FPS, al igual que en su hermana mayor. Y en esto hay que puntualizar que el juego tiene una carga gráfica bastante superior a lo que vimos en Warzone 1. Tiene más dinamismo, es más rápido el juego y los gráficos lucen bastante mejor. La verdad, entre ambas consolas me parece que no hay diferencia conforme a la experiencia de juego. Prácticamente es la misma, solamente con diferencias en lo que es la resolución. Pero prácticamente se puede jugar bastante bien en Xbox Series S y podría decirse que de igual manera que en Series X. Me dejó bastante sorprendido el rendimiento. Y hay que tomar en cuenta que aquí tenemos 150 jugadores en un mapa. Y para eso no he visto ningún problema que tengamos en esta consola. También el Gulag se ve bastante bien. No tenemos problemas en las batallas de Duo para volver a reaparecer en el mapa original. Es que la verdad luce muy bien en ambas consolas. Ahora, en el modo Battle Royale de tercera persona, aquí creo que luce aún mejor este juego. A pesar de que tenemos una visión más amplia de más cosas y además tenemos un personaje ahí en pantalla, el cual es el de nosotros. Creo que el rendimiento tampoco se ve deteriorado. Siempre se mantiene a 60 FPS y la resolución no varía. Se queda en 1440p, cosa que hace que el juego luzca bastante definido. Pero igual como les mencionaba hace poco, el juego se ve más definido por la resolución en Xbox Series X. Y me parece también que tiene más texturas en Series X. No obstante, en Series S sigue luciendo bastante bien. Si ustedes tienen una duda sobre en cuál de las dos consolas conseguir para poder jugar este juego, creo que en esta ocasión en ambas van a tener la experiencia bastante similar. Pero sobre todo si aprovechan las ofertas que están saliendo en estos días, al menos en México, de la Series S, creo que con este video les va a quedar muy claro que si su objetivo es jugar y disfrutar este título Warzone 2.0, en Xbox Series S es una excelente opción. No se van a arrepentir, tiene un excelente rendimiento, cosa que pues, como les digo, en Xbox Series X quizás se vea mejor, pero la experiencia es la misma. Y bueno chicos, nos estamos viendo en la siguiente emisión. No sin antes invitarlos a suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que se estén al tanto cada vez que subamos nuevo contenido. También los invito a unirse a la comunidad de miembros del canal, ya que con eso nos pueden hacer donaciones de verdad bastante baratas, pero que nos apoya muchísimo a seguir manteniendo este canal y trayéndoles bastante contenido referente a la nueva generación. Yo he sido Adrián de Tecnodroidizados y ¿qué les parece si nos vemos en la siguiente emisión? ¡Tua!